Y, estando a martes 20 de septiembre de este año 2022, la exposición bíblica la titulo así, de la siguiente manera, La Navidad de Cristo versus el Espíritu del Anticristo. La Navidad de Cristo versus el Espíritu del Anticristo. Nosotros lo que entendemos en las Escrituras, que somos parte de la Iglesia de Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, sabemos que estamos al final de los tiempos. Y que muy pronto la Iglesia va a ser quitada de este mundo, conforme a lo que está prometido por el Señor. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Eso está en Juan capítulo 14, ahí lo está prometiendo el Señor. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como dice Pedro. Segunda de Pedro 3, 9. Ahora, una vez arrebatada la Iglesia, emergerá un líder mundial llamado el Anticristo. Por eso que el título de esta exposición es muy ad hoc a la fecha que estamos viviendo, que es la fecha de la Natividad, la celebración del Señor Jesucristo de su nacimiento en Belén de Judá. Entonces, la Navidad de Cristo versus el Espíritu del Anticristo. Hay expresiones religiosas y expresiones espirituales contrarias a Cristo, que son Anticristo, como por ejemplo la expresión religiosa Testigo de Jehová. Ellos se oponen a la celebración de la Navidad de Cristo, el nacimiento de Cristo. También los judíos. La nación judía es una nación altamente anticristo. Entonces, ellos se oponen contra todo lo que es Cristo, o sea, objeto de su culto. Anticristo. Los genuinos salvados celebramos la Navidad con todo nuestro corazón. Ahora, los falsos cristianos, que son parte del mundo religioso, que siempre fue opositor a Cristo, estoy hablando de los fariseos, sacerdotes de la ley, escribas, en los tiempos del Señor. Hoy en día son los religiosos, evangélicos o de otro tipo de religión, que ellos dicen ser de Cristo. Dicen. Ellos dicen ser de Cristo. Pero no lo son. Ahí tenemos que nosotros leer, en la Biblia, Juan capítulo 8, versículo 31 al 44. Juan capítulo 8, versículos 31 al 44. Dijo el Señor a unos judíos que habían creído en él. Dijo el Señor a unos judíos que habían creído en él. Habían creído. Eran cristianos, por decirlo así. Pero la verdad es que no. A esos judíos que habían creído en Cristo, ellos se decían, nosotros somos de Cristo. El Señor termina diciéndoles, en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos querían matar al Señor. Por eso el Señor le está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por ejemplo, ¿a quién le estaba diciendo esto el Señor? A unos judíos que habían creído en él. Juan 8, 31. El Señor le dice una serie de cosas. Ustedes serán mis discípulos. No lo eran. Y conoceréis la verdad. No conocían la verdad. Esos judíos que habían creído en Cristo. Y la verdad os hará libres. Vosotros no sois libres. Ellos decían, esos judíos que habían creído en Cristo. ¿Cómo dices tú seréis libres? Nosotros no somos esclavos de nadie. Mientras estaba vigente la ley en lo penal, ellos eran esclavos en todo lo que era el ritualismo de la ley. Ahora, siempre los religiosos son personas muy peligrosas. En los tiempos del Señor había riesgo de muerte. Ustedes tienen que pensar que un día los religiosos, los fariseos, para engañar al Señor, para descubrirle alguna falta, trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y había que apedrearla, conforme a la ley. La ley. La ley es muerte. Entonces, el juicio estaba viciado. El Señor, mientras era, digamos, exigido por estos fanáticos religiosos, los fariseos, a que Él dijera qué es lo que había que hacer con la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de la adulterio, el Señor escribía con su dedo en tierra, porque el Señor es Dios. Él fue el que le dio los mandamientos a Moisés en las tablas escritas con el dedo de Dios. Y en la ley que Dios le dio a los israelitas estaba escrito que los dos debían ser traídos a juicio, el hombre y la mujer, porque los dos cometen adulterio. Pero para sorprenderle a los fariseos hipócritas, en alguna falta al Señor, tratándolo de ignorante en la ley, le trajeron solamente a la mujer sorprendida en el adulterio. El juicio estaba viciado. Si el juicio hubiese sido conforme a la ley, como estaba escrito, y hubiesen sido traídos el hombre y la mujer, y si hubiesen sido probados por testigos que realmente habían sido sorprendidos en el adulterio, tendrían que haber sido apedreados. Pero el Señor sabía que el juicio estaba viciado, estaba inválido el juicio. Por eso es que el Señor le dice a estos fariseos hipócritas, celosos, celosos mortalmente del cumplimiento de las obras de la ley, el que de vosotros esté libre de pecado, el que de vosotros haya cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios, el que no haya infringido ni un punto, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra. Y las conciencias de estos fariseos hipócritas les acusaban. Y empezaron a retirarse, desde el más viejo hasta el más joven. El juicio estaba viciado. Muchos usan esto que ocurrió con la mujer sorprendida en el acto de adulterio para decir que el Señor, Él lo perdona todo, que es amor. No. Mientras estaba vigente la ley, había riesgo de muerte. Ahora, en Chile, en mi país, y en otros países más, han ocurrido estallidos delictuales, azuzados por un espíritu anticristo, propio de las ideologías socialistas de izquierda, que están muy vinculados con el espíritu del anticristo. Entonces, hubo un estallido delictual muy grande en Chile, en octubre del 2019, donde quemaron iglesias, quemaron las estaciones del metro de Santiago de Chile, saquearon locales comerciales, los comunistas, los de izquierda. Ellos tienen un espíritu. Ellos están muertos espiritualmente por haber pecado, como todos los seres humanos del mundo. No han nacido de nuevo. Y el espíritu que opera en ellos les ha azuzado a hacer todo lo que hicieron. A partir de esa fecha, yo diría del 2019 en adelante, cambió la percepción de nosotros los chilenos. Yo me identifico como chileno. Tal vez en otros países también. Bien, ocurrió un antes y un después con este estallido delictual. Muchos comunistas de izquierda, que tienen espíritus totalmente anticristo, que son los de las ideologías de la victimización. Yo soy víctima de los ricos, víctima de los empresarios. Ellos se creen que son víctimas y que ellos merecen ser recompensados. Bueno, azuzaron ellos, amenazaron en las redes sociales, se llamaban los de la primera línea, de que todo aquel que luciera un árbol navideño en las casas, porque fue en diciembre el estallido delictual, anticristo, por supuesto, iban a ser apedreados en sus casas, saqueados. Entonces, muchas personas que conservaban todavía un cierto temor de Dios, una devoción al Señor, no importa que fueran católicos o evangélicos o cristianos, fueron opacados sus espíritus. De ahí en adelante, las casas en Navidad lucen apagadas. Algo cambió con el estallido delictual, con las amenazas de los de la primera línea. Los de la primera línea son delincuentes, azuzados por Satanás. Cuando el apóstol Pablo escribe en la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol les escribe a los salvados de Éfeso y les dice, y él odió vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, al mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio, son desobedientes a estos dos mandatos. Y por lo tanto, el espíritu satánico opera en ellos y abrazan ideologías socialistas de izquierda de la victimización. Yo soy víctima. ¿Tú sabes quiénes fueron los dos primeros que se autocalificaron como víctimas? Habiendo transgredido el mandamiento de Dios en el huerto del Edén, Adán y Eva se victimizaron. Habiendo infringido el mandamiento de Dios, Eva comió del fruto, Adán comió del fruto. Dios les había dado un mandamiento, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el día que de él comieran ciertamente morirían. Adán y Eva comieron. Entonces, Adán, cuando fue confrontado por Dios, Adán se victimizó. Dijo, la mujer, Señor, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Yo soy víctima de ti y de la mujer, porque tú me hiciste la mujer. Víctimas. Y el ser humano no es víctima. Es culpable de no honrar a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios. Es culpable. El ser humano no es víctima. Cuando Dios fue a Eva, le dijo, mujer, ¿qué has hecho? Y Eva también se victimizó. La serpiente me engañó y yo comí. Víctimas. De ahí en adelante existen las víctimas, que no son víctimas. Caín, lleno de envidia contra su hermano Abel, lo sacó al campo, se levantó contra él por envidia, por resentimiento, y lo mató. El primer asesino. Entonces, hay un espíritu, un espíritu contrario a Dios, rebelde a Dios, que no ama a Dios, odia a Dios. Dice la Escritura, en 1 Juan 4, versículos 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, habiendo venido en carne, estamos hablando de natividad, nacimiento de Cristo, Dios manifestado en carne, es procedente de Dios. Y por el contrario, todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es procedente de Dios. Y este es el del anticristo. Estoy leyendo el original. 1 Juan 4, versículos 2 y 3. Lo voy a repetir, porque es muy importante el versículo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, habiendo venido en carne, es procedente de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es procedente de Dios. Y este es el del anticristo. 1 Juan 4, versículos 2 y 3. Y este es el Espíritu del anticristo, como dicen las traducciones. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Eso lo dijo el apóstol Juan a la iglesia hace dos mil años atrás. El anticristo y su espíritu. Ahora, hay mucha gente hoy en día que está en la ley. Son evangélicos. No celebran Navidad. No confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Pero son cristianos. Ellos dicen que son cristianos. Asirten a los cultos bautistas, anglicanos, metodistas, luteranos. Son cristianos. Pero no confiesan que Jesús ha venido en carne. No, ellos dicen muchas cosas contrarias a la celebración de la Navidad de Cristo. Se oponen. Mira el espíritu del anticristo. El anticristo y su espíritu. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios u objeto de culto. Se opone a cualquier simbolismo en memoria o alusión a Cristo. Es el anticristo. El cual se opone a Dios, a Cristo y a todo lo que sea objeto de su culto. Se oponen. Se niegan. A todo lo que sea objeto de su culto. Aquí tenemos un simbolismo. ¿Tú sabes lo que es idolatría? Idolatría es adorar a alguien en lugar de adorar a Dios. En vez de Dios. Teniendo un ídolo para adorar. ¿Tú sabes lo que son símbolos? Los símbolos no son objeto de culto. Los símbolos sustituyen o representan a alguien que se quiere venerar. Son símbolos. El Señor estableció símbolos. El pan y el vino para hacer memoria de Él. Ya el Señor nos marcó. Nos marcó el cómo. Recordarle. Nosotros estamos libres de la ley. Pero hay personas, como lo eran estos cristianos, que habían creído en Cristo. ¿Verdad? Cristianos. Habían creído en Cristo. Pero eran judíos. No eran salvos. No eran del Señor. Pero ellos decían que sí. Que eran cristianos. Juan 8.31. Dijo el Señor a unos judíos que habían creído en Él. Por lo tanto, hoy en día tú puedes ver bautistas, puedes ver metodistas, pentecostales, puedes ver todo tipo de gente evangélica. Al igual como esos judíos que habían creído en Cristo. Pero que en el versículo 44 de Juan 8, el Señor termina diciéndoles, vosotros que habéis creído en mí, que os decís que sois cristianos, que sois creyentes de mí, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Asesinos. Querían matar a Cristo. Bueno, al final, estos fariseos, estos religiosos celosos de la ley, que estaban en la ley, azuzaron al pueblo para que terminaran crucificando a Cristo. Los mataron, los judíos. Ahora, tenemos la Navidad de Cristo versus el espíritu del anticristo. La Navidad de Cristo versus los religiosos. Las gentes religiosas no están en la fe en el Evangelio, aunque dicen estarlo. Ellos dicen que creen en el Evangelio. Incluso lo predican algunas veces. Las gentes religiosas no están en la fe en el Evangelio. No están en la fe. Están en las obras. Están en la dependencia del cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Aunque ellos dicen estar en la fe en el Evangelio, pero la verdad es que no. Ellos dependen de las obras de la ley. Ellos dependen y son celosos y peligrosos. Si los fariseos hipócritas, celosos de la ley, de los mandamientos de Dios, mataron a Esteban y cuando Saulo todavía no era Pablo, no se convertía a Cristo, perseguía celosamente a la iglesia, eran peligrosos. Un fanático religioso celoso del cumplimiento de las obras de la ley es un tipo peligroso. Entonces, son gente que están no en la fe, sino en la dependencia del cumplimiento de las obras de la ley. Son celosos de no infringir la ley, de cumplir la ley. Celosos. En circunstancia que la ley en el aspecto penal fue abolida. Efesios 2.15. Pero vamos a ir con detalle. Entonces, las gentes religiosas no están en la fe, en el Evangelio, aunque dicen estarlo, pero no están, en el fondo no están, sino que están en la dependencia de las obras de la ley de Dios, que por Cristo fue abolida. Efesios 2.15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Abolida en el aspecto penal. No está abolida en el aspecto moral. Ahora, en Mateo 5.17.18. Cristo dijo, no penséis, en cuanto a la ley, porque vamos a hablar de la ley, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Entonces, a ver, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo lo entendemos? En Lucas capítulo 16, versículo 16, también el Señor dice, la ley, la ley de los mandamientos, que los fariseos y todos los religiosos la intentan cumplir y son celosos del cumplimiento para no infringirla. Uf, le tienen miedo a infringirla, a pecar, porque infringir la ley es pecar. En Lucas 16, versículo 16, el Señor también dijo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios. El reino de Dios es anunciado. A ver, no entiendo, dirá alguno, no entiendo esto. Por un lado, Cristo mismo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir porque hasta que no pasen el cielo y la tierra ni en la tilda pasará de la ley. Pero por otro lado, también Cristo en primera persona dijo, en Lucas 16, versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces, no entiendo, dirás tú. Lo que sucede, querido amigo, es que antes de la venida de Cristo a morir por nuestros pecados en la cruz, la persona que era infractora a la ley de los mandamientos de Dios tenía dos formas de ser condenado. Una condena por pecar, por infrigir la ley, primera de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley, de la ley de los mandamientos de Dios, de esa ley que con celo la pretenden cumplir todos los religiosos, los fariseos de antaño como los pentecostales de hoy, los bautistas, los que están en la ley, que no están en la fe porque si tú estás en la fe entonces tú ya no estás en la ley. Ahora, si estás en la ley no estás en la fe. Entonces, resulta que en el Lucas 16, 16 el Señor dice que la ley y los profetas eran hasta Juan pero en Mateo 5, 17 y 18 dice no penséis que ha venido a abolir la ley. Antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y de esa manera a abolir penalmente la ley como dice Efesios 2, 15 cuando cualquier persona infringía la ley se arriesgaba a dos formas de ser condenado. Una condena por infringir la ley por pecar era la condena penal muerte del alma el alma que pecare esa morirá y las otras eran distintas formas no penales de condenar al infractor pero esas condenas no penales no significaba la muerte del alma. Ahora la condena penal fue abolida por Cristo la ley en el aspecto penal fue abolida cuando uno ahora infringe la ley cuando peca nunca más es condenado a la muerte de su alma porque aquel que ya fue condenado a la muerte en vez de nuestras almas y a causa de todos los pecados que nuestras almas los van a cometer todo el tiempo que vivan incorporadas en el cuerpo fue Cristo y en justicia y Dios es justo nadie paga dos veces por un mismo delito o nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos todos los delitos que cometeremos toda nuestra vida usando Cristo de su omnisciencia el previo conocimiento de todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos muramos Cristo se lo dejó imputar a él como dice primera de Pedro dos veinticuatro él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero como dice Isaías cincuenta y tres seis más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y también en primera de Corintios quince versículos tres y cuatro tenemos el anuncio maravilloso el evangelio que Dios manda creerlo al ser humano para hacer efectiva la vida eterna para él para su alma que Cristo Jesús murió en vez de nuestras almas en vez de ti en vez de mí en lugar de nosotros a causa de los pecados de nuestras almas que en la cruz del Calvario los tenía todos él imputados penalmente que Cristo en lugar de nuestras almas murió por nuestros pecados de nuestras almas conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las escrituras y de esa manera abolió la ley en el aspecto penal porque donde todas las infracciones habidas y por haber a la ley de los mandamientos de Dios de todas las almas del mundo ya le fueron imputadas penalmente a Cristo y Cristo las pagó todas una a una muriendo por nuestros pecados dejó sin sentido que la ley de los mandamientos de Dios quedara vigente en el aspecto penal no ya no está vigente en el aspecto penal porque todas las infracciones que tú vas a cometer hasta que te mueras todos tus pecados los que yo también cometeré hasta que me muera y de toda la gente del mundo ya fueron pagadas penalmente por Cristo entonces no dejó la ley vigente en lo penal quedó abolida en lo penal pero en el aspecto moral sigue vigente entonces cuando el ser humano peca ahora hay consecuencias no penales para su vida aquí en la tierra cuando uno comete pecados tipo sexuales se arriesgan a una condena divina por cometer pecados que tiene que ver con infección en su cuerpo enfermedad debilitamiento incluso la muerte y hay otro tipo de condenas no penales cuando uno miente roba fornica adultera estafa comete maledicencia o codicia todos los pecados que son las infracciones a la ley son condenadas de manera no penal pero son son condenas que son bien dolorosas y que pueden costar la vida física pero de todas las condenas ninguna de ellas es penal ahora no creer esto es lo único que condena penalmente un alma no creer que Cristo nos dio vida eterna ha dejado nuestras almas pecadoras inimputables penalmente es lo único que hoy condena a un alma la incredulidad en el evangelio lo dijo Cristo antes de ascender a los cielos en Marcos capítulo 16 versículo 16 el que no creyere en el evangelio será condenado a la muerte eterna de su alma en Juan 3 18 nuevamente el señor el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Juan 3 18 en cuanto a la condena penal para el alma la muerte eterna del alma el lago de fuego el infierno el juicio ante el gran trono blanco nunca está vinculado con los pecados nunca Dios dijo el señor Jesús dijo el que fuere pecador será condenado al infierno el que fuere un pecador el que cometiere pecados no el que no creyera en el evangelio será condenado a la muerte eterna de su alma el que en él cree no es condenado pero el que no cree es lo que dijo Cristo en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído la condena en el infierno es por no creer en la obra de reemplazo de nuestras almas lograda por Cristo en la cruz del calvario no creer en el evangelio es lo único que condena no los pecados pero la gente incrédula la que dice creer pero que no cree realmente la que no está en la fe sino que está en la dependencia de las obras de la ley son celosos de la ley porque es un mecanismo según ellos de salvación y cuando alguien dice que la ley no está vigente ellos se llenan de celo de celo religioso porque ellos dependen de las obras de la ley entonces tenemos la navidad de Cristo versus los religiosos de hoy en día los que no celebran navidad porque son religiosos están dependiendo de las obras de la ley no son de fe son de la dependencia de las obras de la ley la gente religiosa no están en la fe en el evangelio aunque dicen estarlo sino que están en la dependencia de las obras de la ley para no ser condenados que por Cristo fue abolida Efesios 2.15 en el aspecto penal en Romanos 3.20 y en Gálatas 3.24 tenemos el para qué Dios dio la ley cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas en Romanos 3.20 leemos ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado será salvo ninguna alma será salvada del infierno por los pecados que comete el alma ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Dios dio la ley de los mandamientos para el conocimiento del pecado para que el ser humano examinándose en la ley entendiera entendiera que no tiene la capacidad moral como la tiene Dios para no infringirla y que al infringirla está condenado y necesita un salvador Gálatas 3.24 de modo que la ley ha venido a ser nuestro hallo para guiarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe no por las obras de la ley Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado pero la gente evangélica mucha de ella está celosamente en la ley en la ley no está en la fe sino que está en la dependencia de las obras de la ley no han sido salvos entonces tenemos Romanos 3.20 ¿para qué? para que Dios dio la ley para el conocimiento del pecado y nada más no al revés como lo plantea la gente religiosa intentando cumplir la ley ser salvo no al revés para el conocimiento del pecado para que el ser humano sepa que no tiene la moral de Dios para cumplir su mandamiento y que al incumplir un mandamiento pecar al pecar queda condenado a la muerte del alma Dios ha dicho al alma que pecar esa morirá Ezequiel 18.4 conocimiento del pecado Romanos 3.20 y Gálatas 3.24 es guiar al alma pecadora a Cristo el único salvador porque Pedro dice en Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno a pagar por los pecados en Santiago leímos nosotros Gálatas 2.16 que dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo el ser humano es justificado por la fe por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora tenemos Santiago capítulo 2 versículo 10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto sea hecho culpable de todos a ver la gente religiosa los que son celosos del cumplimiento de las obras de la ley debieran aprender esto para Dios cuando una persona infringe un punto uno solo de los puntos de la ley de los mandamientos de Dios para Dios los infligió todos sea hecho culpable de todos basta que un ser humano que está él queriendo ser salvo del infierno dependiendo de estar cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios basta que un día tenga un mal deseo un mal pensamiento eso también es pecar en Mateo 15 19 el mismo Señor dice porque del corazón de las almas del mundo de las almas de los seres humanos del mundo de las almas del hombre de la mujer del alma porque del corazón salen los malos pensamientos dos puntos los asesinatos los homicidios los adulterios las fornicaciones ¿cierto? los hurtos los robos las difamaciones todos los pecados salen del corazón hay pecado de pensamiento por desear hacer algo que es malo un pecado sin llevarlo a cabo basta que un ser humano que está queriendo ir al cielo y evitando el infierno dependiendo para eso de estar cumpliendo las obras de la ley basta que en un momento él tenga un mal pensamiento por ejemplo él mira a una mujer para codiciar su belleza ¿cierto? como dice Mateo 5 el señor se lo dijo a los fariseos en Mateo capítulo 5 versículo 27 al 28 oíste que fue dicho en la ley fariseo hipócrita no cometerás adulterio y tú dices que estás cumpliendo todos los mandamientos mas yo digo que cualquiera que mirara una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón adultero de pensamiento de deseo de su alma sin fornicar sin adulterar sin llevarlo a cabo entonces basta que un ser humano que está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para no ser condenado como son los pentecostales mucha gente de la religión evangélica basta que en un momento de su vida le surja un pensamiento viendo una mujer que no es su esposa codicia la belleza de esa mujer sin hacer ningún acto de fornicación ni adulterio pero la codicia para Dios no solamente esa persona es un adultero para Dios esa persona es un adultero un fornicario un borracho uno que se echa con varones un afeminado un idólatra todo lo que dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 sigue siendo un injusto sigue siendo un injusto yo siempre he dicho el injusto como todo ser humano lo somos ¿verdad? injustos tiene que ser justificado Dios lo tiene que declarar justo como está escrito en Romanos 3.10 no hay justo ni aún uno ningún ser humano es justo ante Dios somos todos injustos y resulta que los injustos no heredarán el reino de Dios entonces ¿cómo Dios a los seres humanos injustos Él Dios los declara justo cuando el injusto deposita fe en el evangelio ahí Dios los declara justo por eso que Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe en el evangelio tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nuevamente Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley por estar dependiendo de no infringir la ley de no pecar de cumplir los mandamientos así no porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado nada más el único propósito por el cual Dios dio la ley al pueblo de Israel fue para el conocimiento del pecado y para guiarlos a Cristo Galatas 3.24 entonces tenemos los religiosos los que siguen dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley porque ellos no han sido salvos dicen que son dicen que son cristianos pero no han creído en el evangelio no han depositado fe en el evangelio entonces están dependiendo de ellos dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley en Galatas capítulo 3 versículos 10 y 11 leemos porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley y para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá no por estar evitando infringir la ley de los mandamientos intentando evitar pecar no porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado para que entendamos que seremos pecadores hasta que nos muramos y necesitamos ser reemplazadas nuestras almas pecadoras por Cristo si una persona no se arrepiente no reconoce lo que él será hasta que se muera un pecador condenado a su alma a la muerte jamás podrá entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y si no lo entiende jamás podrá creerlo ¿cómo va a creer en un evangelio que no entiende? ¿va a creer en un evangelio que le predican los pentecostales que está vinculado con las obras con la ley o con lo que dicen los católicos con obras también siendo bueno no, no, no la salvación es por creer en el evangelio y la condenación es por no creer en el evangelio y no hay más bueno entonces tenemos a la gente religiosa la navidad de Cristo versus el espíritu del anticristo vamos a repetir en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa a Jesucristo habiendo venido en carne Cristo nació en Belén de Judá en un pesebre donde nacen los animalitos todo aquel todo espíritu que confiesa a Jesucristo habiendo venido en carne es procedente de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es procedente de Dios y este es del anticristo primera de Juan 4 versículos 2 y 3 y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo hay un espíritu del anticristo la iglesia remanente en la tierra está a punto de ser arrebatada y el mundo se está preparando para el surgimiento del anticristo y el espíritu del anticristo y luego el anticristo cuando se manifieste él se opone a todo lo que es Dios o sea objeto de su culto es un espíritu anticristo se opone a hacer memoria al ser humano de Cristo se opone no quiere es antagónico y es religioso el anticristo es un ser vinculado con la política y la religión es muy religioso el anticristo pero es anticristo el anticristo será la séptima cabeza que tendrá en poder la bestia que ahora está en el abismo y va a surgir del abismo en cualquier momento el anticristo va a surgir en la tierra y él se opone atajantemente a Dios y a todo lo que sea objeto de su culto hoy en día está el espíritu del anticristo operando en el mundo todavía no se ha manifestado al mundo porque está en la iglesia sin embargo el anticristo cuando sea muerto a la mitad de la semana como nos dice nosotros la revelación de Apocalipsis capítulo 13 versículo 3 vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte esa cabeza es el anticristo pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia el anticristo cuando sea muerto él va a ser poseído su cuerpo por la bestia que sube del abismo Apocalipsis capítulo 17 y va a ser ayudado por un brazo derecho que es una segunda bestia que sube de la tierra Apocalipsis 13-11 que es el falso profeta entonces hay religión en esto hay mucha religión mucho engaño religioso tenemos al falso profeta la segunda bestia Apocalipsis 13-11 que tendrá el ecumenismo global una sola religión mundial por supuesto anticristo pero antes tenemos a la bestia que sube del mar Apocalipsis 13 versículo 1 en adelante él tendrá el comunismo ya todas las ideologías en común comunistas el comunismo comunismo todos los credos políticos en común todos haciendo lo mismo sujetos a un líder tenemos el comunismo por un lado político y el ecumenismo religioso todos en común haciendo lo mismo teniendo un mismo líder político y teniendo un mismo líder religioso el falso profeta entonces no crean ustedes que el anticristo no es religioso no es muy religioso el anticristo entonces nosotros tenemos se opone a cualquier simbolismo en memoria o alusión a cristo en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 leemos en el original se opone el anticristo y se exalta sobre todo lo que se llama Dios se opone a Dios o es objeto de su culto o objeto de culto aquí nosotros tenemos un culto a nuestro bendito señor y salvador jesucristo es un simbolismo esto no es idolatría no es paganismo paganismo es cuando uno le paga a un ídolo por un favor concedido habiéndole rezado o pedido al ídolo aquí estamos haciendo un memorial de cristo no, no es idolatría las figuritas son símbolos no son adoradas las figuras son símbolos de cristo de lo que aconteció cuando cristo vino al mundo a nacer en Belén de Judá ahora los religiosos le llaman a esto idolatría paganismo porque son religiosos porque están dependiendo de las obras de la ley para poder ser salvos entonces tenemos exhortación en 2 Corintios 13 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados a menos que jesucristo no esté en vosotros a menos que el espíritu de cristo no haya sido sumergido en ustedes en romanos capítulo 8 versículo 9 al final advierte el apóstol pablo y si alguno de ustedes que son cristianos y si alguno no tiene al espíritu de cristo no es de él entonces de qué espíritu sois en 1 Juan 4 versículo 1 hay una exhortación no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas profesantes de cristo han salido por el mundo de qué espíritu sois la navidad de cristo versus el espíritu del anticristo el cual se opone a dios y a todo lo que sea objeto de su culto entonces todo espíritu que no confiesa a jesús nacido de la carne es de parte del anticristo todo aquel que se opone a confesar o conmemorar el nacimiento de cristo es de parte del espíritu del anticristo aunque sea muy cristiano porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo segunda de juan 1 7 son textos de la biblia palabra de dios para que entendamos que los que se oponen a la conmemoración al nacimiento a la manifestación en carne de cristo son anticristo no son salvos no son no son salvos a pesar de que sean cristianos dentro del mundo cristiano hay muchos opositores a los que somos genuinos salvados tal como estos estos judíos que habían creído entre comillas en cristo juan 8 31 finalmente el señor les dijo a ellos vosotros que habéis creído en mí vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira entonces examinarse a si uno realmente está en la fe no en la dependencia de las obras de la ley de los mandamientos de dios cierto segunda de corintios 13 5 examinaos examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe no en la dependencia del cumplimiento de las obras de la ley porque las obras de la ley la ley de los mandamientos de dios fue abolida en lo penal no sirve para la salvación no influye lo que influye para que tú seas salvo lo que te da la salvación en la fe en que cristo murió por tus pecados en la cruz la fe en el evangelio ahora en efesios 2 15 tenemos que cristo abolió penalmente la ley aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y como leemos en romanos 5 13 donde no hay ley en el aspecto penal no se inculpa de pecado ahí tú ves la inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras no se inculpa no se imputa penalmente de pecado que sea condenado con la muerte a un alma pecadora porque la ley en lo penal fue abolida ese fue el resultado maravilloso para nuestras almas pecadoras de que cristo haya muerto por nuestros pecados la parte penal de la ley quedó abolida pero la parte no penal la parte moral de la ley sigue vigente es por eso que gálatas en gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 el apóstol pablo les exhorta a todos aquellos que ya tenemos vida eterna la hemos hecho efectiva por nuestra fe en el evangelio el apóstol dice santos de dios ustedes que ya tienen vida eterna que saben que han quedado sus almas pecadoras inimputables penalmente tienen vida eterna no morirán jamás tal como lo dijo cristo juan 10 28 cristo dijo y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás verdad ustedes que ya saben que tienen vida eterna que cuando pecan nunca más van al infierno han creído lo que cristo hizo por ustedes en la cruz con todo su corazón con fe y esa fe ha hecho efectiva la vida eterna para ustedes no os engañéis saben ustedes que cuando pecan nunca más van al infierno nunca más sus almas son condenadas pero no os engañéis porque de las condenas no penales no serán librados ya gálatas 6 versículos 7 y 8 no os engañéis dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará el que siembra para su carne de su carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna gálatas 6 versículos 7 y 8 ahí está la ley de la siembra y la cosecha que tendríamos que nosotros vincularlo con el aspecto el aspecto no penal de las condenas verdad si yo hago algo malo algo malo me viene de eso no seré librado ya pero cuando hago algo malo cuando peco ya nunca más mi alma es condenada al infierno ya nunca más condena penal qué lindo lo que hizo cristo como nos salvó nuestras almas pecadoras verdad pagando todos nuestros pecados penalmente en la cruz ahora tenemos nosotros romanos 5 1 justificado pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo gálatas 2 16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de jesucristo nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora pero los que no son de fe fe en el evangelio dependen de las obras de la ley que fue abolida por cierto en el aspecto penal para darnos inimputabilidad penal a nuestras almas pecadoras para que cuando pecásemos en esta vida nunca más fuésemos condenados penalmente eso significa vida eterna para el alma pecadora inimputabilidad penal entonces vienen a ser muy estrictos en las formas lo externo no en el fondo en lo interno repito pero los que no son de fe en el evangelio no han sido salvos aunque son muy cristianos dependen de las obras de la ley la cual fue abolida en el aspecto penal que estupidez más grande ¿verdad? dependen de una ley que fue abolida entonces vienen a ser muy estrictos en las formas lo externo no en el fondo en lo interno cada mandamiento de la ley de Dios quería en el fondo mi querido amigo hacer ver nuestro pecado el pecado que mora en mí dijo el apóstol Pablo en Romanos 7.20 el pecado que mora en nosotros el mal está en nosotros el mal está en mí Romanos 7.21 y entonces la necesidad de Cristo la necesidad de Cristo la necesidad de que Cristo nos sustituyera nuestras almas porque toda nuestra vida terrenal todo el tiempo que nuestras almas pecadoras estén incorporadas en el cuerpo vamos a pecar y el pecado se condena con la muerte del alma así se condena penalmente pero Cristo nos ha sustituido nuestra alma todo el tiempo que vive en el cuerpo toda nuestra vida terrenal él dejándose imputar penalmente con los pecados usando de su omnisciencia de los pecados que cometeremos toda nuestra vida hasta que nos muramos para dejarnos totalmente inimputables penalmente excepto exento de toda condena penal eso es vida eterna así obtuvimos nosotros así obtuvo Cristo para nosotros la vida eterna para nuestras almas pecadoras y nosotros la hacemos efectiva creyéndola con fe el que creyera en el evangelio y yo me diera cuenta que me ha creído con todo su corazón y por lo tanto yo sumergiera en mi santo espíritu y fuera bautizado será salvo y el que no creyera en el evangelio será condenado Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16 lo dijo Cristo Marcos 16 versículos 15 al 16 entonces el conocimiento del pecado Romanos 3.20 guiarnos a Cristo Gálatas 3.24 Romanos 3.20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él delante de Dios porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado que es lo que viene por medio de la ley el conocimiento del pecado para que es lo que es la ley para el conocimiento del pecado la ley ha sido dada para que nosotros intentando cumplirla fuéramos salvados no para que entonces fue dada la ley solamente para el conocimiento del pecado y además para guiarnos a Cristo Gálatas 3.24 de modo que la ley de modo que la ley ha sido nuestro hallo nuestro guiador a Cristo nuestro hallo para guiarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe en el Evangelio declarados justos justificados justificados pues por la fe en el Evangelio Romanos 5.1 de la única manera que el injusto es declarado por Dios justo para poder ir al cielo es cuando el injusto cree de todo corazón que Cristo ya lo salvó en la cruz de otra manera imposible ser justificado ahora la ley fue dada para eso para el conocimiento del pecado perdón que me esconda detrás de estas tiernas figuritas que para mí son muy muy importantes porque representan es un memorial del nacimiento de mi bendito Señor y Salvador Jesucristo y yo todas las navidades celebro la Navidad como buen cristiano salvado genuino ahora querido amigo mira la ley el antiguo pacto en la ley de los mandamientos consistía en la ley la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas ya amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma tu corazón y tu mente amarás a tu prójimo como a ti mismo no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra no te inclinarás a ella ni la sonrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso este punto es muy importante antes de que Cristo se mostrase al mundo como leemos nosotros en 1 Timoteo 3.16 y sin lugar a dudas grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne antes de eso el mundo no conocía los seres humanos no conocían a nuestro bendito Dios y adoraban a dioses que no eran Dios adoraban a Milcón a Astoret a Cera a los Baales a una serie de dioses acuérdate tú que cuando Moisés estaba recibiendo la ley de los mandamientos abajo los judíos estaban haciendo un becerro para adorar al becerro un becerro de oro entonces Dios le prohibía porque le provocaban a celo ahora cuando dice no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo muchas veces Dios mandaba ángeles a manifestarse y ayudar a los seres humanos por ejemplo los dos varones que fueron a Lot en Sodoma también se le apareció un ángel de Jehová a los padres de Sansón siempre había enviados había enviados celestiales a ayudar a Daniel se le apareció el ángel Gabriel entonces seguramente los seres humanos hacían figuras de ángeles adoraban a seres celestiales del cielo pero también adoraban a otro tipo de ídolos que no eran Dios entonces idolatría es adorar algo o alguien que no es Dios que no es el Dios verdadero esto no es idolatría aquí estamos realmente conmemorando el nacimiento de nuestro Dios verdadero no puede ser idolatría eso pero por eso Dios les mandaba a las gentes antiguas esta ley no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso le da celo a Dios que alguien un ser humano adore a una persona que no es Dios ¿ya? ahora tenemos nosotros en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 voy a citar el original y sin lugar a dudas grande es el misterio de la piedad piedad es ayudar a alguien que está necesitado de mí yo soy piadoso tengo piedad cuando yo ayudo a alguien que está necesitado de mí urgentemente de mí hay veces que hay personas que no tienen piedad y no ayudan tenga piedad de mí piedad es ayudar a aquel que está en necesidad de mí y nosotros los seres humanos estábamos necesitados de un reemplazante de nuestras personas de nuestras almas de alguien sin pecado santo que se pusiese en lugar de nosotros en un juicio sustitutivo al juicio ante el gran trono blanco estábamos necesitados de alguien que se pusiese aquí en la cruz en este juicio sustitutivo y alternativo al juicio ante el gran trono blanco y Cristo tuvo piedad de nosotros grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne ahí se manifestó el Señor fue visto de los ángeles como dice la escritura ¿verdad? ahora en 2 Corintios 5 19 20 y 21 leemos que Dios estaba en Cristo nuestro Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados este simbolismo es un memorial de Cristo no estamos adorando a estos a estas figuritas no estamos adorando las figuras estamos ocupando las figuras para hacer memoria de nuestro Señor que es muy diferente entonces tenemos y sin lugar a dudas grande es el misterio de la piedad quien fue manifestado en carne Dios manifestado en carne fue justificado en el espíritu fue visto por los ángeles fue proclamado entre los gentiles fue creído en el mundo fue recibido arriba en gloria en el antiguo pacto en el pacto en la ley porque ahora hay un nuevo pacto que es en la fe ¿verdad? antiguo pacto mandamientos ley había que cumplir la ley celosos del cumplimiento de la ley el antiguo pacto es la ley ley de los mandamientos el nuevo pacto es en la fe en romanos capítulo 3 versículos 27 al 28 dice ¿dónde pues está la gastancia del que quiere justificarse cumpliendo mandamientos siendo religioso? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe nuevo pacto fe no obras no cumplimiento de mandamientos fe ¿dónde pues está la jactancia? dice romanos 3 versículos 27 al 28 ¿dónde pues está la jactancia del judío? del fariseo del religioso del pentecostal del bautista que quiere cumplir mandamientos quiere jactarse en efesios 2 versículos 8 y 9 dice para que nadie se jacte en su presencia porque por gracia de Dios por la gracia de Dios habéis sido salvados así dice el original en los textos las traducciones dicen porque por gracia sois salvos en el original lo da por cumplido porque fue cumplido ya consumado porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe y esto la gracia de Dios no de vosotros pues la gracia de Dios es donde Dios no por obras para que nadie se jacte se jacte en su presencia los religiosos quieren jactarse de sus méritos ellos quieren que Dios les tome en cuenta sus obediencias sus conductas morales su cumplimiento a los mandatos de la ley de los mandamientos de Dios pero la ley de los mandamientos en lo penal fue abolida y tenía un propósito el propósito era el conocimiento del pecado y también guiar a todas las almas pecadoras a Cristo el único salvador Romanos 3.20 Gálatas 3.24 respectivamente entonces en 1 Timoteo 3.16 tenemos que Cristo vino al mundo Dios fue manifestado en carne grande es el misterio de la piedad ¿verdad? fue manifestado antes el ser humano no lo había visto nunca pero fue manifestado Cristo lo vieron los seres humanos y lo vieron los ángeles ahora antes de la ley o sea antes del nuevo pacto diría yo antes de que Cristo viniese a darnos un nuevo pacto aboliendo el antiguo el antiguo era el pacto en la ley los seres humanos los israelitas principalmente los que estaban en el pacto tenían que estar sujetos a la ley de los mandamientos de Dios expresados en ordenanzas amarás al Señor tu Dios etc. etc. amarás a tu prójimo como a ti mismo no te harás imagen guarda el día de reposo honra a tu padre y a tu madre no metirás no matarás no codicerás no fornicarás los mandamientos también tenía que estar sujeto estar vinculado al acta de los decretos que había contra nosotros que se infringía sobre todo aquel que infringía la ley de los mandamientos se aplicaba sobre todo infractor sobre todo pecador y la salvación momentánea verdad la ley de la expiación vida por vida cuando el judío se miraba la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que le había infringido porque para eso la ley para el conocimiento del pecado entendía que estaba condenado a la muerte por el acta de los decretos que se aplica sobre el infractor para ser librado de que el acta de los decretos se aplicara sobre él tenía que acogerse a la ley de la expiación un cordero sustitutivo lo tomaba de su manada con el requisito de ser macho de un año sin defecto lo llevaba al tabernáculo de reunión a la entrada donde está el altar de bronce colocaba su mano izquierda sobre el corderito de la expiación eran transmitidos los pecados del judío al cordero ahora el acta de los decretos no miraba al judío miraba al cordero porque los pecados del judío estaban sobre el cordero y el acta de los decretos exigía la muerte del cordero entonces el propio judío tenía que tomar un cuchillo y degollar al cordero y cuando el cordero moría ya no moría el judío era vida por vida ok pero esto era un continuo sacrificio porque vuelto a su casa cuando volvía a examinarse la ley vueltas en lo mismo era un continuo sacrificio porque los que los que conocen la ley de los mandamientos de Dios el antiguo pacto los que lo conocen bien saben que el ser humano va a pecar hasta que se muera y por qué por el continuo sacrificio porque continuamente tenían que sacrificar continuamente ahora no todos no todos los israelitas obedecían a este pacto porque algunos se reconocían falsamente que no pecaban se iban al infierno porque todos tenían que tener un corderito sustitutivo para imputarle el cordero remisión de sus pecados al cordero para ser librados de ellos ser condenados a la muerte todo esto era una esclavitud por eso que en Juan capítulo 8 versículo 31 al 44 a esos judíos que habían creído en Cristo el Señor les dice todo aquel que hace pecado esclavo del pecado y resulta que tú y yo hasta que nos muramos haremos pecado jamás podremos evitar pecar y Cristo dice todo aquel que hace pecado esclavo del pecado mas si elijo os libertare seréis verdaderamente libres y que es lo que dice Gálatas 3 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición estábamos esclavizados porque cuando pecábamos o por lo menos los israelitas en el antiguo pacto tenían que estar constantemente sujetos a todo lo que decía el antiguo pacto tenían que evitar el acto de los decretos acogiéndose a la ley de la expiación pero esto era una continua continua actividad sin parar esclavos como Cristo nos libertó a nuestras almas pecadoras que jamás podrán hacer pecado dejar de hacer pecado aboliendo la ley en el aspecto penal Efesios 2 15 aboliendo Cristo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas bendito señor Jesús bendito que hermoso que viniste a nacer en Belén de Judá para sustituir nuestras almas tú que tienes la inmortalidad tú que dijiste por eso me ama el padre porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar nadie me la quita mi vida yo de mí mismo la pongo mira aquí vino a poner su vida a Cristo yo de mí mismo la pongo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre venir al mundo a poner mi vida en este juicio sustitutivo para yo ser condenado en vez de sus almas a causa de todos los pecados que cometerán sus almas todo el tiempo que vivan en este mundo para dejarlos inimputables penalmente a vuestras almas pecadoras con excepción condenatoria penal nunca más muerte para el alma vida eterna para el alma pecadora entonces el judío tenía que estar continuamente en este ritual esclavizado en la ley ahora un sincero y honesto israelita querido amigo no no un hipócrita no un hipócrita religioso hoy en día un pentecostal hipócrita un bautista hipócrita un adventista hipócrita la gente la religión está llena de hipócritas que no reconocen que serán pecadores hasta que se mueran y que el único santo que le sustituyó sus almas pecadoras fue Cristo pero ellos quieren estar guardando los mandamientos de Dios porque están dependiendo para la salvación de sus almas de la ley en circunstancia que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición que es lo que dice Santiago 2.10 cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto se ha hecho culpable de todos para Dios es una persona fornicario un adultero un afeminado uno que se echa con varones un idólatro un borracho todo lo que dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 sigue siendo un injusto por no querer creer en el evangelio y por no reconocer que va a pecar hasta que se muera ahora un sincero y honesto israelita no un hipócrita negacionista del pecado que muera en todos nosotros sino un sincero israelita examinándose a sí mismo en la ley para qué es lo que es la ley para el conocimiento del pecado reconocería que la habría infringido un sincero honesto israelita infringir la ley y entonces necesitaría continuamente no solamente una vez continuamente necesitaría un corderito para la expiación de sus pecados de sus continuas infracciones a la ley de los mandamientos de Dios de sus continuos pecados recuerden que en primera de juan tres cuatro dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley la ley de los mandamientos de Dios de esa ley porque el pecado es infracción de la ley la ley de los mandamientos de Dios entonces y esto esto de que continuamente el ser humano va a caer en pecados y que ese judío tenía que estar reconociéndose la ley que la había infringido y tenía que acudir al corderito de la expiación para continuamente estar siendo él salvado de la condena esto jamás ha cambiado como fue ayer así mismo es hoy querido amigo con la única gran diferencia de que por Cristo cuando murió por nuestros pecados en la cruz todas nuestras infracciones a la ley de los mandamientos de Dios que sin lugar a dudas cometeremos durante toda nuestra vida es decir todos nuestros pecados en el aspecto penal de sus condenas muerte de nuestra alma por pecar cierto el alma que pecar esa morirá de Ezequiel 18 4 en ese aspecto fueron todos perdonados penalmente cuando en la cruz del calvario Cristo murió por nuestros pecados y así salvó nuestras almas pecadoras verdad por eso Colosenses 2 versículos 13 y 14 y a vosotros estando muertos en pecados y no siendo israelitas que estaban en el primer pacto en la incircuncisión de vuestra carne como somos nosotros los chilenos verdad los gentiles como son los norteamericanos los ingleses los bolivianos los argentinos en la incircuncisión no estábamos en el pacto como estaban los israelitas así estaban los colosenses eran gentiles los colosenses pero eran salvados y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándos penalmente en el aspecto penal de la ley que cuando uno infringe la ley penalmente queda condenada su alma a la muerte todos los pecados perdonados perdonándos penalmente todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz cuando pecamos en esta vida nunca más condena penal vida eterna para el alma pecadora el que no cree esto el que no cree en el evangelio será condenado porque estará tratando a Dios de mentiroso porque el padre celestial a nosotros nos dijo que nos dio vida eterna el hijo Dios hijo también que nos ha dado vida eterna en primera de juan 5 versículos 10 al 12 es el padre celestial el que está dando testimonio el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo el padre acerca de su hijo y este es el testimonio que Dios Dios padre nos ha dado vida eterna que nos ha dado Dios vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene el hijo tiene la vida el que no tiene el hijo de Dios no tiene la vida el padre ha dado testimonio a nosotros de que nos ha dado vida eterna y que esta vida eterna está en su Hijo. Ahora, Dios Hijo también, Juan 10, 28, antes de ir a la cruz, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nunca más morirán sus almas. Vida eterna, por ningún pecado que cometan, porque lo que le impide la vida eterna al alma es un pecado o más. Pero todos los pecados que cometeremos toda nuestra vida, usando nuestro Señor de su omnisciencia, su previo conocimiento de todos los pecados que vamos a cometer hasta que nos muramos, Cristo se lo dejó imputar a él penalmente, para él ser condenado. Como él tiene la capacidad de volver a vivir después de morir, nuestras almas no, nos ha salvado nuestras almas por un completo reemplazo. El reemplazo de Cristo en lugar de nuestras almas todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo, toda nuestra vida terrenal, en el aspecto judicial y penal, nuestras almas sustituidas. Acá en la cruz hubo un juicio alternativo a este juicio espantoso, ante el gran trono blanco. Entonces, el juicio ante el gran trono blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15, en ese juicio no hay salvación. Hay puras condenas al lago de fuego. Entonces, un verdadero, un sincero y honesto israelita, entendería esto, ¿verdad? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el acta de los decretos y la ley de la expiación, que era para salvar que el judío fuera condenado a través de un cordero sustitutivo. Entonces, Cristo nos ha salvado de la condena penal. Cuando somos inimputables, penalmente. O sea, no hay más condena a la muerte del alma cuando pecamos. No creer esto es hacer a Dios mentiroso. Porque Dios dijo, Dios Padre y Dios Hijo, yo les he dado vida eterna a ustedes, almas pecadoras condenadas a la muerte. Y ahora, los que ya somos salvos, querido amigo, los que sabemos que tenemos vida eterna, conforme a la primera de Juan 5.13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo sabemos que jamás podremos evitar caer en pecados, pero que, sin embargo, somos el pueblo de Dios, del nuevo pacto con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros necesitamos de la sangre de Cristo para la purificación de nuestras almas, que se ensucian continuamente a causa de nuestros pecados que vamos cometiendo, y que son castigados ahora de manera no penal. Tal como una vez al año, era rociada siete veces la sangre de la víctima de la expiación por los pecados del pueblo, pecados del pueblo de Israel, de los que estaban en el primer pacto, ¿cierto? El pacto antiguo. Era rociada sobre el propiciatorio, que era la base del arca del pacto, y así había expiación o purificación de toda la nación, de todos los israelitas, de los que estaban en el pacto, de los del antiguo pacto con Dios. Asimismo ahora, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1.7, a los que estamos en el nuevo pacto. Pero a los que no están en el nuevo pacto, a ellos no. No les sirve la sangre de Cristo. En 1 Juan 5.13, el apóstol Juan deja muy claro que le está escribiendo todo a personas con vida eterna. Toda la primera epístola ha sido escrita exclusivamente a personas con vida eterna, a los que estamos ya en el nuevo pacto, a los que hemos hecho efectiva la vida eterna para nuestras almas, la inimputabilidad penal para nuestras almas pecadoras. Lo dice en 1 Juan 5.13. Estas cosas, todas estas, desde el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, todas estas cosas que os he escrito. Os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Por eso que 1 Juan 1.7 es para las personas que tienen vida eterna, no para el resto de las personas del mundo. 1 Juan 1.7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia a nosotros, los que ya tenemos vida eterna, de todo pecado. Ya, entonces nos limpia de todo pecado, pero exclusivamente, exclusivamente a los que estamos en el nuevo pacto, a los que ya sabemos que tenemos vida eterna, conforme 1 Juan 5.13. El Señor dijo a los suyos la noche anterior a ir a la cruz a morir por nuestros pecados, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, no para el nuevo pacto. Mateo 26.28. Para remisión de pecados, pero que por muchos, no por todos, es derramada. Y no por todos es derramada porque no todos están en el nuevo pacto. Porque para estar en el nuevo pacto, hay que depositar fe en el Evangelio. Creer con fe, que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos salvó. Si no, no. Si no, no entrarás al nuevo pacto y la sangre de Cristo no será para ti. La sangre de Cristo es para la limpieza y purificación de los seres humanos salvados que estamos en el pacto. Para estar en el pacto, antes tienes que depositar fe en el Evangelio, para poder estar en el pacto. Porque acuérdate que Cristo dijo a los suyos, no a otras personas, sino a los suyos, a sus discípulos, a sus creyentes. Este es mi sangre del nuevo pacto. No para el nuevo pacto. No para que haya un nuevo pacto. No. Del nuevo pacto. ¿Ya? Ahora, es importante, querido amigo, entender que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, nos salvó. Y eso tienes que creer con fe para ser parte del nuevo pacto. Y ahora sí que la sangre, habiendo creído en el Evangelio, ahí sí que tú requerirás depositar fe en la sangre de Cristo para la purificación, para la limpieza de los pecados de los que están en el nuevo pacto. ¿Ya? Si no, no. Si tú no crees en el Evangelio, no entrarás al nuevo pacto. Si no, la sangre de Cristo no es para ti. Tal como la sangre vertida sobre el propiciatorio, ¿Ya? No era para los no israelitas. No era para los jebuceos, amorreos, jergeseos, filisteos, canales. No, no, no. Era exclusivamente para la purificación de los pecados de los que estaban en el antiguo pacto. Para los israelitas. Ahora, si había un jergeseo, amorreo, eteo, que quería estar en el pacto con Dios, tenía que circuncidarse y estar haciendo todo lo que era propio del antiguo pacto. Dicho todo esto, mi querido amigo, dicho todo esto, volvamos a la Navidad de Cristo versus el espíritu del anticristo. La Navidad de Cristo versus los religiosos. la Navidad de Cristo versus los religiosos, los que son anticristos. Los religiosos, los celosos del cumplimiento de la ley, pero de parte de los demás, no de parte de ellos. Ellos exigen que los demás cumplan la ley. Son vigilantes de que otros cumplan la ley, pero ellos no la cumplen, son hipócritas. Los religiosos, los celosos del cumplimiento de la ley, pero de parte de los demás, no de parte de ellos. Ellos exigen a los demás cumplir la ley, pero ellos no la cumplen. Fíjate tú que en Mateo capítulo 23 versículo 4, vamos a ir a Mateo 23.4, dice porque atan cargas, atan cargas pesadas los celosos del cumplimiento de las obras de la ley, los que son los bautistas hoy en día, pentecostales, adventistas, que están en la ley, ellos están en la ley, están dependiendo de las obras de la ley, no están en la fe. En Mateo 23.4, leemos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellas ni ellos ni con un dedo quieren moverlas. El espíritu religioso, el espíritu anticristo, sí, porque los fariseos eran altamente anticristo y todos los religiosos que no celebran navidad tienen el espíritu del anticristo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23.4, aquí el Señor está describiendo el espíritu religioso de los religiosos, de los hipócritas religiosos, de los que dicen nosotros no celebramos navidad porque es una idolatría, el Señor no nació el 24 o 25 de diciembre, yo no caigo en esas cosas mundanas, son celosos del cumplimiento porque dice la ley de Dios que fue abolida, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, no te inclinarás a ella ni la sonrará, entonces ellos están cumpliendo, están cumpliendo. Versículo 23 al versículo 33 de Mateo 23 aquí está hablando el Señor en primera persona, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmai lamenta y el eneldo y el comino y dejai lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe, ellos están en la dependencia de las obras de la ley, no están en la fe, todos los religiosos, bautistas que asisten todos los días domingo a la iglesia, ellos están en la fe, en la ley, los pentecostales están en la ley, celosos, no, no hay que pecar, son celosos, pulcros, entonces esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello, ellos se fijan en los detalles, en las formas, pero no en el fondo, versículo 25 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro está lleno de robo y de injusticia, fariseo ciego limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio, versículo 27 de Mateo 23 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia Dios conoce los corazones por eso ve el corazón de un religioso de un bautista un luterano un calvinista celosos de la ley celosos del cumplimiento con celo quieren cumplir los mandamientos no hay que infringirlo están en la ley no están en la fe versículo 28 así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno religioso hipócrita pentecostal celoso celoso del cumplimiento de las obras de la ley los fariseos hipócritas que son los adventistas bautistas todo lo que están dependiendo de las obras de la ley observaban a cristo y a los discípulos a ver por qué vuestros discípulos no guardan el día de reposo en la ley está dicho guardarás el día de reposo el día séptimo por qué recogen espigas en el día de reposo siempre estaban marcando al hueso ellos se fijan en los detalles en las formas no en el fondo la ley fue dada para el conocimiento del pecado para que ellos se vieran pecadores pero ellos no se veían pecadores ellos creían que podían cumplir la ley fariseos hipócritas nosotros no celebramos navidad dicen ahora los bautistas los metodistas los pentecostales nosotros no celebramos navidad navidad somos celosos del cumplimiento de la ley esa es una fiesta pagana inventado por el mundo por el catolicismo el pino navidad es de los celtas no y esto es idolatría son celosos hipócritas 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 nosotros no celebramos navidad dicen ellos es una fiesta pagana establecida por el mundo por el catolicismo Cristo no nació un 24 o 25 de diciembre eso lo sabe hasta un niño pequeño hipócrita todos sabemos que Cristo no nació un 24 o un 25 se lo sabe hasta el caballero que está caminando por la calle todos lo saben Cristo no nació un 24 o un 25 de diciembre nosotros no somos idólatras el árbol adornado con luces es de los celtas de un país pagano europeo nosotros no participamos en la idolatría somos santos cumplidores de la ley querido amigo religioso pentecostal bautista que estás diciendo nosotros no celebramos navidad porque Cristo no nació un 24 o 25 de diciembre no nació no nació se fijan en los detalles en las formas no en el fondo el mundo estableció celebrar en mayo el día de la madre acá en Chile el 10 de mayo el 14 de mayo según la fecha en otros países puede ser en otras fechas en junio pero hablemos de acá de Chile cada uno sabe donde le aprieta el zapato en su país el mundo estableció celebrar en mayo el día de la madre y lo más probable es que tu madre querido amigo autista pentecostal anglicano bentista católico como sea no nació en esa fecha en mayo pero tú celebras a tu madre en el día de las madres ¿verdad? porque la amas pero no a Cristo no a Cristo no tú dices es que Cristo no nació el 24 el 25 de diciembre sí pero tampoco tu madre nació el 13 de mayo o el 10 de mayo y tú celebras el día de la madre hipócrita hipócrita es que la fiesta de navidad la estableció el mundo el catolicismo sí el día de las madres lo estableció el mundo para más remate la ONU y tú haces caso tú eres de doble estándar celoso celoso nosotros no celebramos navidad porque Cristo no nació un 24 25 de diciembre sí pero celebras el día de la madre doble estándar y Cristo es mucho más que tu madre el mundo estableció celebrar en mayo el día de la madre y lo más probable es que tu madre querido amigo tú que eres celoso y tú dices nosotros no celebramos navidad no nació en esa fecha en la que estableció el mundo pero tú la celebras igual a tu madre porque la amas pero no celebras la natividad de Cristo ¿verdad? no somos idólatras el árbol y el pesebre y todo lo demás quebranta la ley de Éxodo 20 versículo 4 al 6 donde dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni la sonrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso sí pero también esa misma ley dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio Éxodo 20 16 y esa misma ley a la cual tú estás apelando que por Cristo fue abolida en lo penal dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su criada ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo Éxodo capítulo 20 versículo 17 también dice eso y Santiago 2 10 dice cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto sea hecho culpable de todos religioso hipócrita en Romanos capítulo 2 versículos 17 al 29 Romanos 2 versículos 17 al 29 leemos el apóstol Pablo ahora hablando de los hipócritas religiosos de los del espíritu del anticristo y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los inductos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jastas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley pero si eres transgresor de la ley tu circuncisión viene a ser incircuncisión si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios lo interior pero los que están en la ley los religiosos los del espíritu del anticristo se fijan en lo exterior en las formas no en el fondo ahora en Mateo 5 versículos 21 al 22 ya que ellos son tan celosos del cumplimiento de la ley los fariseos y hoy en día los pentecostales los bautistas los adventistas que nos celebran navidad no nosotros no somos idólatras en Mateo 5 versículo 21 al 22 el señor les dice a ellos precisamente a ellos oíste que fue dicho a los antiguos es la ley no matarás mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo que hará expuesto al juicio también enojarse contra el prójimo es quebrantar la ley igual como cometer idolatría adorando a otro dios en lo mismo que quebrantar éxodo capítulo 20 versículos 4 al 6 no te harás imagen de ninguna semejanza etcétera etcétera en Mateo capítulo 5 versículos 27 al 28 nuevamente el señor hablándoles a los hipócritas israelitas a los fariseos hipócritas oíste que fue dicho en la ley ustedes que son celosos del cumplimiento de las obras de la ley que dicen que la cumplen y la infringen a cada rato oíste que fue dicho en la ley no cometerás adulterio mas yo digo y Cristo es el mismo que estará sentado en el juicio ante el gran trono blanco mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón solamente por deseo pecó se cometió el pecado de adulterio y para Dios según Santiago 2.10 esa persona no solamente es un adultero sino que es un fornicario un adultero un fornicario uno que es hecha con varones un afeminado un borracho un idólatra un estafador todo lo que dice 1 Corintios 6 versículos 9 y 10 un injusto sigue siendo un injusto porque el injusto no es justificado por las obras de la ley no Galatas 2.16 no el injusto es justificado por la fe en el evangelio pero para poder creer en el evangelio tienes que verte condenado tienes que verte necesitado necesitado de que Cristo te reemplace tu alma pecadora ahora nosotros tenemos acá el espíritu del anticristo se opone a cualquier simbolismo en memoria o alusión a Cristo religiosamente por supuesto que sí hoy en día la gente asusada por Satanás por el espíritu del anticristo que gobierna el mundo el mundo entero está bajo el maligno como dice 1 Juan 5.19 el apóstol Juan escribe a la iglesia a nosotros diciéndonos sabemos que somos de Dios que somos del Señor y el mundo entero está bajo el maligno los verdaderos cristianos genuinos salvados temerosos del Señor que amamos al Señor amamos su venida mucho tiempo antes atrás poníamos un pesebre celebramos la Navidad pero que es lo que hace Satanás Satanás es el impostor el imitador y empezó a intronizar el viejito pascuero papá Noel los duendes hadas las películas de Hollywood siempre distorsionan y hacen no mirar la natividad de Cristo que tenemos que hacer los genuinos salvados mostrarle al mundo por qué Cristo vino al mundo por qué vino a tener que nacer en Belén de Judá eso tenemos que hacer el Señor no se había manifestado en carne hasta cuando él vino al mundo a nacer justamente de la Virgen María hasta ese momento no se había manifestado en carne los hombres no le conocían y hacían imágenes de ángeles del cielo de falsos dioses como Moloc Milcón aceras Toret etc por eso Éxodo 24 no te harás imagen por eso por eso Dios había dado este mandamiento porque ellos no hacían sino imágenes de ídolos de otros dioses provocando celos al Señor no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni debajo de la tierra no te inclinarás a ella ni lo asombrarás porque yo soy tu Dios fuerte y celoso porque hacían imágenes de dioses ajenos que no eran dioses ¿verdad? falsos dioses y eso provocaba hacerlo a Dios por eso que tenemos en 1 Timoteo 3.16 Dios manifestado en carne y ahí cambió todo cambió todo y sin lugar a dudas grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne piedad es ayudar a aquel que está necesitado de la persona y nosotros estamos necesitados necesitados de la persona de nuestro Dios de un reemplazante de nuestras personas de nuestras almas de alguien sin pecado santo que se pusiese en lugar de nosotros en un juicio sustitutivo al juicio ante el gran trono blanco y eso fue lo que hizo Cristo piedad tuvo Cristo por nuestras almas quien fue manifestado en carne manifestado en carne fue justificado en el espíritu fue visto por los ángeles fue proclamado entre los gentiles fue creído en el mundo fue recibido arriba en gloria 1 Timoteo 3.16 entonces nosotros tenemos ahora sí pueden haber símbolos conmemorativos de la persona de Cristo símbolos conmemorativos no adoramos no adoramos estas imágenes sino que estas imágenes simbolizan lo que ocurrió con el nacimiento de Cristo son simbolismos hay una tremenda diferencia entre ídolo idolatrar adorar ídolos a colocar imágenes que simbolizan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo simbolizan su nacimiento muy diferente ahora sí pueden haber símbolos conmemorativos de la persona de Cristo sin que caigamos en transgresión a sus mandamientos de hecho un mandamiento del Señor a nosotros lo que ahora estamos en el nuevo pacto es hace de esto en memoria de mí Lucas 22 versículos 17 al 20 y en 1 Corintios 11 versículo 26 leemos así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga el mismo Señor Jesucristo estableció un memorial de su muerte el pan representa su carne su cuerpo molido por nuestros pecados y el vino representa su sangre su sangre del nuevo pacto nosotros los genuinos salvados no adoramos el pan el símbolo no adoramos el vino son memoriales de Cristo un genuino salvado portador del Espíritu Santo que sabe que la ley ha sido totalmente abolida en lo penal que estamos en la libertad de Cristo usamos estos símbolos como memorial no para adorar a los símbolos no estamos cometiendo idolatría sino para nosotros hacer memoria para hacer memoria de aquel que nos vino a salvar a nacer en Belén de Judá ya tenemos libertad para hacer memoria del Señor usando de símbolos en el pan y en el vino anunciamos al mundo su muerte no adoramos ni al pan ni al vino pues solo son símbolos de su carne su cuerpo y su sangre así como los demás utensilios la mesa que usamos nosotros en la cena del Señor la copa o las copas donde colocamos el jugo el vino la canasta del pan los paños todo es válido para este memorial del anuncio de su muerte asimismo con el pesebre el arbolito la guirnalda las luces la estrella que guió a los sabios del oriente recordamos el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo al mundo y lo hacemos aquellos que le adoramos y amamos su venida y los del Espíritu del Anticristo los religiosos usan la Biblia para oponerse porque son del Espíritu del Anticristo acuérdate en esto conoced el Espíritu de Dios todo Espíritu que confiesa Jesucristo habiendo venido en carne es procedente de Dios y todo Espíritu que no confiesa a Jesús no es procedente de Dios y este es el del Anticristo 1 Juan 4 versículos 2 y 3 y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo cuando Cristo arrebata la Iglesia el mundo se está preparando para el surgimiento del Anticristo a mí me da mucha pena que en mi ciudad cada vez se ven menos casas con lucecitas conmemorativas del nacimiento de mi Redentor la primera oleada el 2019 los comunistas los socialistas infligieron miedo todo cambió el mundo va preparándose para el surgimiento del Anticristo el Anticristo se opone a Dios y a todo lo que es objeto de su culto y muchos cristianos que no son salvos van a ser del Anticristo los va a engañar dice en la carta a los tesalonicenses capítulo 2 segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 en adelante por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron con la injusticia no celebrar navidad es una injusticia entonces nosotros tenemos que la gente del espíritu del Anticristo la navidad de Cristo versus el espíritu del Anticristo está previamente anunciado por primera de Juan 4 versículos 2 al 3 y este es el espíritu del Anticristo es procedente de Dios todo el espíritu que confiesa a Jesucristo habiendo venido en carne habiendo venido en carne nacido en Belén de Judá y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es procedente de Dios y este es el del Anticristo se opone a cualquier simbolismo en memoria o alusión a Cristo en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 leemos el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de su culto de qué espíritu eres tú mi querido amigo tú dices que tú no celebras Navidad porque esto es un culto idolátrico en serio dices eso porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el Anticristo segunda de Juan 1 7 en esto conoced el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa a Jesucristo habiendo venido en carne y qué mayor simbolismo que el nacimiento de Cristo el pesebre todo espíritu que confiesa a Jesucristo habiendo venido en carne es procedente de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es procedente de Dios y este es el del Anticristo primera de Juan 4 versículos 2 y 3 y este es el espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo el Anticristo y su espíritu se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de su culto no quiere que le hagan culto memorial a Cristo se opone es el espíritu del Anticristo que está plasmado en las congregaciones cristianas de hoy en día que dicen nosotros no celebramos la Navidad son Anticristo diciéndose que ellos son cristianos todo espíritu que no confiesa Jesús nacido de carne es de parte del Anticristo todo aquel que se opone a confesar o conmemorar el nacimiento de Cristo es de parte del espíritu del Anticristo segunda de Juan 1 7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne porque muchos engañadores muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el Anticristo segunda de Juan 1 7 ahora todo espíritu del Anticristo toda persona religiosa usa la Biblia para oponerse tergiversando la Escritura los religiosos usan Jeremías 10 versículos 2 al 5 los religiosos usan Jeremías capítulo 10 versículos 2 al 5 así ha dicho Jehová no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo tengáis temor aunque las naciones las teman porque las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos en artífice con buril con plata y oro lo adornan con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva para que no se mueva derechos están como palmera y no hablan le ponen boca y no hablan son llevados porque no pueden andar tienen pies y no andan versículo 14 de Jeremías 10 todo fundidor se avergüenza de su ídolo son ídolos tallados en madera aquí se está hablando de ídolos como acera astoret milcón moloc hoy puede ser una virgen o san pedro eso es un ídolo tallado de madera pero los los que son religiosos hipócritas usan Jeremías 10 versículos 2 al 5 para decir que se está tratando de esto del pino de navidad mira mira lo que dice acerca de los cedros de los cedros en cambio en el salmo 148 versículo 7 dice alabada Jehová todos los cedros del bosque alabada Jehová desde la tierra y en el verso 9 dice todos los cedros alabada Jehová los montes y todos los collados el árbol frutal y los cedros nosotros podemos colocar un pinito de navidad un cedro colocarle la estrellita adornarlo con guirnaldas porque es conmemorativo de Cristo no es un idolatría en el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 1 nos dice sed imitadores de mí como yo de Cristo en Hechos capítulo 17 versículo 26 al 25 tenemos al apóstol Pablo el apóstol Pablo se enardecía viendo a la ciudad de Atenas entregada a la idolatría vamos a ir a Hechos capítulo 17 versículo 26 al 25 Hechos capítulo 17 Hechos 17 versículos vamos a ir rápidamente Hechos capítulo 17 versículo 26 al 25 a ver es así Hechos capítulo 17 versículo 26 al 25 dice Hechos 17 pasando por Antífolis y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de los escribas que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio decía él es el Cristo ok ahora versículo 13 cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a las multitudes quienes los religiosos los fariseos pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron mientras Pablo los esperaba en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría versículo 17 estamos hablando el capítulo 17 de Hechos versículo 17 ahora así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían ¿qué querrá decir este palabrero? y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección y tomándole le trajeron al aerópago diciendo ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo versículo 22 entonces Pablo puesto en pie en medio del aerópago dijo varones atenienses en todo observo que soy muy religiosos porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas no habita en templos pentecostales o catedrales católicas habita dentro de aquel que tiene el espíritu santo aquel que oyendo el evangelio lo cree y es sellado bautizado con él nosotros somos templos del espíritu santo los que hemos depositado fe en el evangelio y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio en primera de corintios el apóstol Pablo en primera de corintios 11 1 nos dice sed imitadores de mí como yo de Cristo en Hechos 17 versículos 26 a 25 el apóstol dice al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio 17 23 ahora nosotros al igual que el apóstol Pablo tenemos que anunciarles a la gente del mundo al Dios no conocido por ustedes al que vosotros celebráis ahora con viejitos pascueros con duendes con hadas con guisnalas con mucha idolatría pues no le conocen es a quien yo os anuncio tal como el apóstol Pablo no desaprovechó la oportunidad conmoviéndose con la gente enteramente entregada a la idolatría porque el mundo entero está bajo al maligno jamás un verdadero salvado desaprovechará la oportunidad para explicarles a la gente engañada por el viejo pascuero por el espíritu del anticristo por el espíritu de error explicarles con los simbolitos memorial del nacimiento de Cristo lo que Cristo vino a hacer al mundo eso lo hace un verdadero salvado no un hipócrita religioso la navidad de Cristo versus el espíritu del anticristo ahora dice el apóstol sed imitadores de mí como yo de Cristo verdad 1 Corintios 11 1 en 1 Corintios 9 versículos 20 al 23 leemos lo que hace Pablo me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a todos me he hecho de todos eso es lo que hace un verdadero salvado aprovecha cada ocasión cada instancia para poder hablar de Cristo verdad nosotros tenemos 1 Corintios 9 primera carta a los Corintios capítulo 9 vamos a ir ahí rápidamente 1 Corintios capítulo 9 versículo 20 al 23 porque el apóstol Pablo dice sed imitadores de mí como yo de Cristo imítenme a mí mandamiento apostólico entonces nosotros tenemos que leer lo que el apóstol Pablo hace 1 Corintios 9 versículo 20 al 23 me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos y esto hago a causa del evangelio para hacerme copartícipe de él esto hago a causa del evangelio sed imitadores de mí como yo de Cristo el mundo enteramente bajo el maligno en la oscuridad 1 Juan 5 19 hijito sabemos que somos de Dios nos dice el apóstol Juan y el mundo entero está bajo al maligno un mundo en la oscuridad como no me de compadecer del mundo el mundo ahora cada vez menos en las noches en las casas celebran escuetamente las lucecitas de navidad al Dios que ellos no conocen están celebrando y nosotros no desaprovecharemos la oportunidad para poner un pesebre en nuestras casas los padres de familia no desaprovecharán la oportunidad para hablar esta conmemoración tan hermosa el nacimiento de Cristo la navidad de Cristo como callar como ser del espíritu del anticristo en manera alguna verdad dice colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria quitándola de en medio y clavándole la cruz pero en el versículo 16 dice por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta nadie os juzgue colosenses 2 16 que nadie nos juzgue porque nosotros queremos al mundo anunciarles el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos libertad para hacer memoria del Señor usando de simbolismos el Señor Jesucristo estableció la cena del Señor el pan y el vino como simbolismos de su muerte anunciamos al mundo su muerte no adoramos ni al pan ni al vino pues solo son símbolos de su carne su cuerpo y su sangre así como los demás utensilios que nosotros tomamos cuando celebramos la cena del Señor la mesa la copa las copas la canasta de pan los paños etc todo es válido para el memorial de nuestro Señor Jesucristo de su anuncio de su muerte así mismo con el pesebre el arbolito la gimnalda las luces las estrellas que guió a los sabios del oriente recordamos el nacimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo al mundo y lo hacemos aquellos que le adoramos y amamos su venida ahora un papá devoto del Señor que ama al Señor que realmente es salvado que ama al Señor y a los suyos de su casa no desperdiciará la ocasión en esta única vez en el año de sentar a los suyos en la mesa en Navidad y junto al pesebre leerles Mateo capítulo 2 versículo 1 al 11 Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 versículos 1 al 11 vamos a la lectura Mateo 2 versículos 1 al 11 cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo les preguntó ¿dónde había de nacer el Cristo? ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá ¿no eres la más pequeña entre las entre los príncipes de Judá? porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamando en secreto a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y es aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mirra demos lectura también a Lucas capítulo 2 versículos 1 en adelante Lucas capítulo 2 versículos 1 al 20 aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón el mesón era un hotel una residencial de aquellos días había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor esto os servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo los pastores se dijeron unos a otros pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el señor nos ha manifestado vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaban de que de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho maravilloso precioso entonces este es un memorial la ley de los mandamientos ha quedado abolida en lo penal ahora está vigente en lo moral y aquí no hay ninguna inmoralidad cometida aquí no tenemos peligro de estar siendo infractores a la ley de los mandamientos que ha sido abolida Efesios 2.15 en el aspecto penal y en el aspecto moral como está vigente esto no es idolatría aquí estamos haciendo memorial de Cristo nuestro bendito Señor el cual se hizo carne grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne fue justificado en el espíritu fue visto por los ángeles fue proclamado entre los gentiles fue creído en el mundo fue recibido arriba en gloria 1 Timoteo 3.16 bendita navidad bendita fiesta navideña gracias Dios porque el mundo enteramente bajo el maligno en la oscuridad ha establecido un día un memorial una fecha y nosotros los salvados sabiendo que no es ni el año ni la fecha que no es la fecha ya usamos igual que el apóstol Pablo de sabiduría celestial a todos me echo de todos ellos están celebrando apenas no todos cada vez menos cada vez el mundo más en la oscuridad cada vez el mundo entregado más al espíritu del anticristo cuando surge el anticristo no querrá que nadie haga el memorial de Cristo hoy la gente religiosa bautistas pentecostales adventistas los religiosos se oponen esto es idolatría una idolatría es adorar a un Dios que es falso aquí no estamos adorando a estos a estos símbolos estamos haciendo memoria de Cristo así que gracias por escuchar este video estamos muy pronto a que Cristo nos venga a arrebatar quizás esta sea la última ocasión en que hagamos memoria de la natividad bendita de Cristo siempre mis abuelos siempre mi familia cristiana un pinito y siempre el pesebre invitábamos a la familia y le decíamos aquí nació el salvador sabes a que vino a nacer a morir por tus pecados en la cruz a sustituir tu alma en la cruz del calvario para dejarse imputar penalmente con todas las infracciones a la ley de los mandamientos de Dios a los pecados para dejarte imputable penalmente para que no los pagues tú habiéndolos pagado Cristo en vez de ti si lo crees si crees en la salvación que Cristo consumó por ti eres salvo y si no lo crees eres condenado por hacer a Dios un mentiroso feliz navidad a los creyentes a los que amamos al Señor a los que celebramos la natividad de Cristo el evento más glorioso juntamente con la muerte y resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo Dios les bendiga